No lo puedo creer, el eje se ha perdido, todo vuelve a caer, la conciencia en la eternidad. Otra vez la puerta era, me encanta la guerra, no lo puedo creer, mi conciencia a volar. En la eternidad hay perfecta armonía, por tanto tiempo, en la eternidad, el cali sur es la cuarta, la última era. Es la era del guerrero, pero solo en la eternidad, cuando nada es, cuando todos somos parte de la única e inmensa verdad. La primera, la justicia, es la única en el cali sur a la destrucción total. No existe, no existe, no existe creación, solo transformación. Todo vuelve a nacer, todo vuelve a empezar. Todo vuelve a nacer Todos somos lo mismo, solo que no lo sabemos El fuego de la vida, el fuego del Kalichuga El fuego de la vida, ay Kalichuga El Kalichuga, no existe creación, solo transformación No existe creación, solo transformación En la eternidad